Dice, y el Alex Cáceres hizo sacerdote, Eduardo, me dice, no, le digo yo, va para Nueva York, mire, mire, se parece en sí o no, puedo poner la planta, se parece, mire, cuando ahorita Alex ha bajado como sus 15 libras, cuando está cachetoncito es así igual al cura, y creo, ah, no, y con todo respeto, licenciado Alex Cáceres, mire, se parece o no se parece, si se parece, miren acá, se parece, solo uno dice en la planta que se parece, solo uno, la gente está dormido ahí en la planta, ah, se parece o no se, mire, el sacerdote Alex, no, no, son parecidos, no, si, tienen, tienen bastante parecidos, bueno, y quiero decir que la persona minuciosa aquí que pasa viendo todas las noticias, no soy yo, es la licenciada César Raquel Mejía, ella me dijo, don Eduardo, no, una, una televidente, una televidente me lo mandó, usted siempre escabullendo, pero no, no, yo voy a enseñar el mensaje ahí, mire cómo está la planta, buen día César, yo creí que era Alex Cáceres y me mandó dos caritas tapándose la boca a la persona, y bueno, como yo siempre leo los mensajes, aunque ya el pueblo sabe de que no los respondo, pero los leo, porque no me da tiempo, verdad, de responderlos todos, mire, otro mensaje que me llegó hoy esta mañana y que también, ya vamos a tener tiempo para ello, César, demostrarlo, de nuevo, de los mensajes, de leerlos, ah, no, no, es que, ya cuando uno descanse en el cementerio, ahí puede, ahí tiene 24 horas, sí, pero es imposible, pero si los leemos, vemos las notificaciones y cuando hay noticias, atendemos, pero mire que la gente, al día de las casitas, ¿se parece o no a Alex? Alex, ¿ah? Colonia Flor del Campo, este es para relajarse, ¿se parece o no a Alex? Sí, se parece. Parecieran gemelos, ¿va? Sí. Parecen gemelos, nada más que la foto de Alex es con una cámara distinta a la que entrevistaron al sacerdote. Y la posición está un poco diferente. Sí, ¿cómo se llama el sacerdote? Que fue el que nos anunció las actividades de la Virgen de los Urdes allá en Choloma, Missouri, Estados Unidos, buenas. Hola, don Eduardo y César. ¿Cómo está usted? Bien, y usted aquí gozando porque... Está relajada, ¿va? Está relajada. Ay, sí, así es. Aquí hace... Yo no le cobro a nadie, aquí estoy haciendo famoso al sacerdote y más a Alex. Sí. No, y Alex cuando sube su librita... Saludos de aquí de Missouri. Gracias, mire cómo está la gente. Y mire que los hondureños son... Hay una televidente que ya me había escrito también y ahora me... No, aquí nos mandaron las capturas. Me reenvíe el mensaje y me dice, Cecia, Kimberly Molina se parece mucho a Mónica Spear y es cierto. Kimberly Molina. La de deportes. La compañera de deportes. Ya vamos, apuntemos la foto. A Mónica Spear que es la... Sí, mire, hay muchos parecidos. La ex Miss Universo que falleció, que fue asesinada. Sí. Y es cierto, se parece mucho. Le Paera Lempira, buenas. Buenas. Y usted, ¿qué tal? Muy bien, don Eduardo. ¿Le gusta el relax? Me encanta. Sí, es lo que le digo a Cecia y a Alex, a los compañeros cuando se sientan aquí, que no solo vengan empurrados a dar noticias. Hay momentos de esparcimiento. Yo sé que a ustedes les gusta. Eso nos encanta mucho y nos gusta mucho su programa y somos fieles televidentes. Muchas gracias a Le Paera Lempira, bonito municipio. Le Paera pronto debería ser una ciudad. Tiene billete, Le Paera, hay café en paleta. Buenos amigos ahí. Desde Nueva York, mire, Estados Unidos. New York, buenas. Buenos días. ¿Qué tal está, amigo? Saludos desde Nueva York. ¿Qué tal está? Muy bien, alegre, bendecido aquí con ustedes, con su programa, señor Maldonado y Cecia. Alegre de ver que día tras día ustedes apoyan a los grupos cristianos también. Sí, es que también queremos despertarlos a ellos porque los pasamos invitando y también son dormilones. Y uno en esta actividad, mire, en la madrugada cuando hacemos las jornadas, he invitado a varios. No, don Eduardo, es que la voz no le afina. Y mire que ellos vinieron desde ayer, desde anoche, están aquí. Excelente, excelente, porque usted dijo unas palabras muy grandes. Sí. Somos mediocres o al mismo tiempo no le damos a Dios lo que Dios tiene. ¿Lo que Él nos da? La verdad que lo que Él nos da. Sí. Y yo siempre digo, gracias, nosotros gracias a Dios tenemos una compañía aquí en Nueva York. Y digo, Dios siempre pone citas divinas para poder bendecir a otras personas. Sí, póngala. Bueno, muchas gracias, varón. Varón de Dios. Sector Riviera Hernández, San Pedro Sula. Buenas. Buen día, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, de parecen bastante. Bueno, voy a carta. No, y es cierto. Y no, lo que me encanta es que la gente llama para ello. La gente llama, no, y a Alex ahí lo hicieron más blanquito. Y le ponen el mismo color del sacerdote. ¿Cómo llaman el sacerdote? ¿Es así? Zully Calix. Aquí le escribí a Zully para que me dé el nombre. Y le pudieran el color de sacerdote ahí. Porque esa es una toma esa externa en la madrugada. Todavía estaba oscurito. Y la de Alex ahí es piquetero ya en el CNA. Nueva York, Estados Unidos, otra vez. Nueva York, buenos días. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Prestigioso medio. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con frío, pero... Todavía mucho frío ahí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Está muy frío. Pero aquí viendo su programa siempre. Muchas gracias. Muy entretenido. Y la verdad que sí se parece el sacerdote a Alex. Vaya. Y... Esta es esa. Bueno. A mí me sale. Bueno. ¿Quién más? Vamos, Colonia Monterrey, Comayagüela. Buenas. Buenos días, don. ¿Cómo está? Bien. Placer saludarla. Igual. Sí. ¿Qué quiere comentar usted? Que sí se parece. Miren. Miren. Vaya, pues. Tienen demasiado parecido. Sí. Una última llamada, César, sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, y es hasta Michigan, Estados Unidos. Hola, buenos días. Locales en USA. Hola. Hola. Hola, buenos días. Sí. Le saludo. Le saludo muy cariñosamente a HCH y que la pasen bien. ¿Qué tal está usted? ¿De dónde es? Soy originario de la Unión Lempira. La Unión Lempira. Me encanta. Cómo hay cafetales en esa Unión, ¿verdad? Sí. No, todo bonito y deseándole las mejores bendiciones para ustedes. Un saludo. Un saludo ahí en la Unión Lempira. Me imagino, ¿hace cuántos años se fue usted? Hace seis años. Entonces conoce a don Santos Merlo ahí en la Unión Lempira. Sí, el pastor Santos Minelio Merlo. Sí, un saludo para él. Sí, gran ser humano bastante. Mire, así es. Así es. Sí, es gran amigo mío, el pastor. Yo también estuve. Nos encanta saludarlo a ustedes. El hombre de las botas. Sí. El domingo estuve con él. Oh, qué bueno. Qué bendición saber eso. Sí, placer saludarlo. Sí. Igualmente les comentaba que se parece Bastante ahí el licenciado Y un ratito de fama para el sacerdote Y para Alex Se llama el padre Luis Enrique Carrasco Y que disculpe el padre Luis Enrique Carrasco Un saludo cariñoso Si hay gente que Si usted mira que hay alguien que se parece A César, a cualquiera de los compañeros Acá, mándenos Por ejemplo aquí ya nos mandaron que la muchacha de Portes Se parece a una gran tramella Kimberly Molina Que tiene un parecido con Monica Spear Monica fue una Miss Universo Que como le mencionaba Falleció de una manera trágica Si le encuentro bastante parecido La nariz es igual La sonrisa Los ojos son más grandotes los de la modelo Los ojos tristes se parece Hay otra foto de Newman que mandé con pelo largo Porque aquí aparece con los ojos cerrados Y la actriz, es actriz o que? Ella fue mi Venezuela Mi Universo Ah si? Era actriz también Monica Spear Ella aparece aquí con sus ojos abiertos Si, si se parece La cara Bueno yo no se No don Eduardo Si se parece Mire la tristeza en los ojos que tiene La sonrisa Los dientes Si se parece Bueno yo no No les encuentran mucho parecido En la cara La miro a una más redonda Y a otra más alargada Es que no son idénticas Ah bueno Las facciones similares Si Si Y fue una televidente Que también me dijo Que si tienen parecido Aquí me dicen Monica Spear No se parece a nada Eduardo Bueno la gente Relájese Usted no se vaya Jennifer Aplicano Se parece A Jennifer Lauren Dice Bueno Aquí si Si a Jennifer Lauren También tiene un parecido Aplicano Eh No si tienen un Bueno allá usted juzgue Verdad O sea Cada quien Cada quien Y como las vea Pero bueno Les decía que Los mensajes que nos comparten Nuestros televidentes A veces es imposible leerlos